Le digamos esta canción desde Ecuador para todas las servidoras. Y escondido al aclarar, salí, lucero, salí, salí que te quiero ver, aunque las nubes te tapen, salí, si sabes querer. En la fiesta de la mica, escondido hay de bailar, en el repique de bombón, las penas hay de olvidar. La, 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 aunque las nubes te tapen, salí, si sabes querer. Segundita, ya viene la triste noche, para mi que ando penando, ya viene la triste noche, para mi que ando penando. Hermanos que sueños tengan, yo los velaré cantando, hermanos que sueños tengan, yo los velaré cantando. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver, aunque las nubes te tapen, salí, si sabes querer.